Nace Maldita.es, periodismo para que no te la cuele. Lo mismo sonamos. Somos Maldita Hemeroteca, Maldito Gulo... Esos que hacen cosas que parecen un poco cutres con Paint para intentar parar las mentiras. Hemos juntado todos nuestros proyectos en Maldita.es. ¿Te unes y nos ayudas a viralizar la verdad? ¡Hazte maldito! ¡Hazte maldita!